Shanghái, uno de los cuatro municipios de China, es la ciudad más moderna y poblada del país y de todo el mundo, con más de 24 millones de habitantes. Su importancia creció en el siglo XIX gracias a su localización y se convirtió en el puerto más importante del país. Shanghái fue floreciendo como eje comercial entre China y las potencias coloniales y como nodo financiero y comercial. Desde esa época, la población oriental experimentó un espectacular crecimiento turístico. Actualmente es sede de numerosas empresas multinacionales y vanguardistas rascacielos. El contraste entre lo tradicional y lo moderno que ofrece este enorme urbe se hace visible gracias a sus monumentos como el Bund, el templo del dios de la ciudad, los rascacielos de Pondong, la parte más futurista y denominada también como la zona de negocios. El Shanghái World Financial Center es el segundo rascacielos más alto de la ciudad, con 492 metros y 101 pisos, superados por la Torre de Shanghái, ubicada en Pondong, que asciende a 632 metros de altura y cuenta con 128 pisos. Notimex.